¿Qué es el impacto que tuvo el fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo? Rechazando el acuerdo de un recorte salarial de un 25% que provino a partir de un trato que había sellado la Unión Industrial Argentina, la CGT, que había sido homologado por el Ministerio de Trabajo. ¿Qué impacto tuvo en el empresariado este fallo? Bueno, es un fallo inexplicable, muy negativo, muy negativo. Y uno tiene que, a ver, entender la lógica de esto. ¿Qué pasó? Cuando el gobierno toma la resolución de decretar la emergencia, el ASPO, el aislamiento social preventivo y obligatorio, que paraliza, como ha ocurrido en muchos países, prácticamente la totalidad de las actividades, no solo sociales, educativas, sino también económicas, se plantea el tema de qué se hace con la gente que quedaba suspendida. Así que cuando alguien está suspendido, está suspendido técnicamente la facultad de suspensión, es una facultad que tiene el empleador, sin goce de salario. Es decir, no hay salario porque no hay contraprestación. ¿Por qué digo esto? Porque entonces recurrimos, gobierno, CGT y Unión Industrial, a un mecanismo que es el artículo 223 biso de la Ley de Contrato de Trabajo, que permite, en ese caso, negociar, desde el punto de vista colectivo, no desde el punto de vista individual, negociar alternativas de suspensión con una asignación no remunerativa, con una contraprestación de esa naturaleza. Y en el caso individual, si se trata de gente excluida de convenio o que no tiene convenio, entonces lo que se establece es individualmente, y ahí requiere, obviamente, que firme el trabajador y la homologación para el caso individual. En el caso colectivo, es un acuerdo colectivo, y por ende, como todo acto colectivo, tiene lo que se llama el efecto arca-homne para uno u otro lado. Pero además, acá, no hay ninguna renuncia a ningún derecho, porque no hay derecho, porque el 75% que cobró, y no solo por el acuerdo de la CGT con la Unión Industrial, sino porque ese era un acuerdo más bien programático, sino debajo de eso hay un acuerdo colectivo entre el sector que representa a los trabajadores, que es el sindicato de comercio, y la Cámara o las empresas respectivas. Por ende, hay un acuerdo colectivo, hay algo que es una asignación no remunerativa, por la cual recibió el 75% en vez de recibir cero. Y este fallo, dice, frente a una medida cautelar, además, la medida cautelar es que se otorga dándole el derecho a cobrar la diferencia, diferencia que en el fondo es prácticamente lo que hace al neto de bolsillo, cuando uno baja los gastos de viaje, etc., todo lo que tiene para llegar a su trabajo, le da como medida cautelar el derecho a cobrar eso. Verdaderamente es un sinsentido. Primero, porque no hay renuncia a derecho individual. Segundo, porque no hay subvención que tengan como contrapartida automática salario, porque solo en caso de enfermedad hay una subvención de contratos de trabajo, pero la ley le garantiza que siga percibiendo la remuneración. Daniel, así como hubo este episodio, esta medida cautelar presentada por una empleada de comercio, supongo yo que estamos abiertos a que venga una avalancha de medidas cautelares similares. Catarata de juicios. Hay otro fallo ya que salió de otra sala de la Cámara, en sentido exactamente contrario. Y quiero aclarar una cosa, que en este fallo, perdón, que no es fallo, esta medida cautelar, estaba rechazada en primera instancia y con dictamen fiscal en contra. Es decir, en contra de lo que terminó decidiendo la sala de la Cámara. Y va a haber una verdadera catarata de juicios, una avalancha, como digo usted. ¿Y sabe qué? Y esto es pésimo. Esto es pésimo porque la emergencia, afortunadamente, nos permitió encontrar caminos de solución en determinadas cuestiones. Entre el diálogo entre el gobierno, la CGT, la Unión Industrial y otras entidades sindicales o empresarias. Y quiero decir que ese diálogo ha sido fructífero, pese a lo dificultoso. Porque usted piensa que empiezas en crisis, que no tienen producción, que no tienen... que se cortó su cadena de pagos. La norma los obliga a seguir manteniéndolos en dotación. Y entonces por eso viene el mecanismo de los ATP como contrabartida. Pero que llegamos a un acuerdo para encontrarle un cauce, y ese cauce, digo, al máximo nivel, no afectando derechos de nadie, sino buscando un equilibrio en la crisis, bueno, verdaderamente esto va a traer muchos juicios. ¿Y sabe qué? Va a empujar más despidos, con prohibición de despidos, con lo que sea, porque el pequeño empresario, porque una gran empresa en una de esas, en una de esas, lo puede soportar, pero la pequeña empresa no tiene ninguna posibilidad. Lo que tiene que hacer, bueno, corre el riesgo mayor, saca a todo el mundo y no sigue con este taxi. Este taxi que la Cámara dice, páguenle la diferencia desde el 20 de marzo a la fecha. Pero supóngase que la Corte revocara esta decisión. ¿Se lo va a devolver el trabajador? No, no sé, la trabajadora. ¿No se lo va a devolver? Y todos los juicios que van a venir atrás de eso, y hasta que lleguen a la Corte todos, evidentemente usted va a tener un gran problema. Un gran problema por lado de los juicios, y un gran problema por lado de los despidos. Daniel, dos cosas. Voy a seguir con el tema de esta medida de la Sala Sexta. Y usted dice que es una mala señal, y que hubo otra sala que falló totalmente opuesto a lo que dispuso la Sala Sexta. Los jueces que firmaron son Graciela Craig y Luis Raffageli. Graciela Craig es la esposa de Héctor Recal, de alguien muy influyente en la justicia laboral. ¿Usted cree que tiene que ver esto? Mire, yo no califico conductas personales. Yo espero creer, como he creído toda mi vida, que pensamos con el doctor Recal, tenemos pensamientos distintos, pero nos hemos siempre respetado, y que verdaderamente esto no puede ser producto ni de una maniobra política ni de una inducción para hacerse una cartera de juicio personal. Yo creo que esto es un fallo desacertado y tiene que ser revocado, y tiene que ser revocado por la Corte, y lamento lo desacertado desde el punto de vista técnico-jurídico y desde el punto de vista político en el contexto que lo he dicho. Pero no juzgo personas, no me corresponde a mí, habrá la instancia, sea la sociedad, sea la justicia según sea el caso, y en el caso de la justicia lo que espero es la revocación. Es más, le digo, vamos a ir las centrales empresarias a la Corte, como a mí Cuscuri, cuando se abra el recurso a los efectos, pedir que nos escuchen sobre las razones. Yo he firmado este acuerdo junto con Miguel Acevedo, presidente de la Ulla, y verdaderamente creemos que fue un paliativo tremendo en el medio de la crisis. Y honestamente, creo que esos son los caminos a seguir y no el camino ni a la confrontación, ni al litigio, ni a poner en juego fuentes de trabajo, porque decisiones como esta ponen en juego fuentes de trabajo, porque cuando le llegue el embargo a la pequeña empresa que tiene el 5 operario, le llegue un embargo por esto, se acabó, ya era la gota que rebasaba el vaso en una crisis que ya lleva 8 meses largo. ¿De esa crisis que lleva 8 meses largo, como dice usted, ¿estamos cerca de ver la luz del final? Yo aspiro que en la Argentina encontremos el camino de los consensos sociales y políticos para tener acuerdos fundamentales, esos acuerdos fundamentales que hagan a la estabilidad macroeconómica, que hagan al crecimiento inclusivo, que nos permitan generar la credibilidad, confianza y con un grado de concertación que implique que la Argentina tiene un rumbo y no tironeos entre sectores, nada más. La vicepresidenta justamente en su carta, en su mensaje del día lunes, llama a construir este tipo de consensos y abrir como mesas de diálogo con empresarios, con el sector trabajador, con la oposición. ¿Eso no se estaba llevando a cabo ya adelante? A ver, se estaba... Hay que reconocer que en el marco de la pandemia hay muchas cosas que son difíciles, hasta sentarse a hablar es difícil, ¿no es cierto? Porque, bueno, uno lo hace a través de mecanismos de conectividad, todo esto ha pegado un salto cualitativo fenomenal que es importante para la Argentina también, este salto de conectividad, pero lo cierto es que no... se han llevado a cabo diálogos parciales, pero me parece que Argentina tiene que tener un diálogo en estas cuestiones mucho más grandes y que fije un horizonte, el horizonte que uno aspiramos para que haya inversión y crecimiento de tipo inversión genuina, porque si uno... lo que hemos conversado son cosas inmediatas, marcadas por urgencias, pero eso no marca el camino de un país y tenemos que marcar entre todos el camino de un país, comprometernos todos con el futuro del país, en el medio de la pandemia... ¿Nos sorprendió el mensaje de Cristina? Yo creo que ese mensaje es un mensaje compartido, en el caso mío hace muchos años que vengo escribiendo sobre el tema a la luz de la experiencia internacional después de la segunda posguerra donde las concertaciones fueron la piedra fundamental del camino de la reconstrucción, del camino del diálogo, del entendimiento y a partir de ahí de tener políticas de Estado que sean seguidas por todos más allá de los colores políticos y más allá de cómo lo hace cada partido político, pero tenemos que podamos de acuerdo en el qué y después discutir en la política las instancias del cómo. Daniel, regreso al tema del fallo de la justicia laboral de la sala sexta, usted dijo que iban a recurrir a la corte, que iban a presentarse como amicus curvae, quería ver los plazos que manejan ustedes porque día a día supongo yo que van a ir creciendo medidas cautelares similares a estas de acuerdo a lo que vengo conversando con algunos dirigentes sindicales. Bueno, entiendo que el recurso extraordinario ha sido presentado en el juicio por los demandados y corresponde las instancias de admisión por la sala respectiva o no y si no tendrán que ir de hecho a la corte y ahí en el momento que se abre la instancia de la corte ahí no vamos a presentar. Pero yo no le puedo decir cuánto es porque depende de los tiempos de tribunales pero lo que no le quepa la menor duda es que vamos a estar. No corro del tema pero no de la crisis. El Congreso habilitó una ley de teletrabajo que se implementará recién 90 días después que se termine la pandemia si es que finaliza. De acuerdo a esa ley hubo muchas críticas por parte del sector empresario que tengo en cuenta que dentro de las reglamentaciones de la ley que prevé hacer el Ministro de Trabajo va a haber algunos por decir alguna marcha atrás en la letra chica de la legislación. ¿Esto es así? A ver primero la ley de teletrabajo lamentablemente fue demasiado veloz el trámite para mí no era necesaria porque tal era el trato de trabajo en todo caso son los convenios colectivos los que tienen que construir el presidente el año pasado dijo las reformas tienen que ser por la vía convencional y yo creo que además las cuestiones de cómo adapto el teletrabajo a mi modalidad a mi sector etcétera son más de negociación colectiva o de contrato individual que de reforma legislativa por ende lamento que hayan dictado una ley de teletrabajo que además tiene muchos defectos por la vía reglamentaria lo que hemos pedido es que se resuelvan determinadas cuestiones que darían lugar o a la no utilización del teletrabajo lo cual sería un disparate porque es ir a contramano primero de la pandemia y después del mundo si bien esta norma se va a aplicar cuando termine la pandemia pero lo cierto es que el teletrabajo el trabajo a distancia la digitalización la industria 4.0 todo eso viene aceleradamente y ojalá venga más aceleradamente porque es la transformación argentina entonces en la reglamentación yo diría que no es marcha atrás lo que hemos pedido veremos cómo sale la reglamentación pero lo que hemos pedido y hemos sido escuchados por el Ministro de Trabajo y el Ministro de Producción de Desarrollo Productivo es adecuaciones que hagan menos litigiosos y que den el espacio que tiene que tener la negociación a los efectos de fijar condiciones bien Daniel lo último estas suertes de mesas sectoriales que activó el gobierno para tratar de poner en marcha la economía durante el macrismo se intentó algo similar y en muchos de estos experimentos fue como una pequeña puerta que se abrió sectorialmente para pequeñas reformas en los convenios colectivos ¿se está discutiendo lo mismo? a ver en el caso le pregunto específicamente su sector que es la industria alimenticia mire nosotros en realidad bueno aquí si bien yo represento no solamente la presidencia de Copal que es todas las industrias de alimentos y bebidas pero además presidió la federación industrial que firma el convenio colectivo de la alimentación hay 29 convenios colectivos en la alimentación de alimentos bebidas vinos digamos diversos sectores de leche sector lácteo sector cárnico sector avícola por decir algunos por ende hay distintas particularidades y precisiones que cada uno podrá manejar lo que sí tiene que haber es la realidad de un nuevo enfoque una nueva visión al mundo que vamos primero estamos llegando a un punto de infección con un elevado porcentaje de desempleo hoy es el 13.1 veremos cuánto es al final de este proceso COVID con 50% de informalidad con evidentemente esa informalidad está conspirando no solo contra el empleo formal sino también contra la producción con transformaciones tecnológicas muy importantes que Argentina tiene que asimilar generando más empleabilidad es decir mejorando la calificación de los recursos humanos para poder afrontarla esto es un desafío común de trabajadores empresarios etcétera entonces lo que no uno no puede decir es que el mundo lo pudo parar en determinado año el mundo cambia el mundo evoluciona y si queremos valor agregado argentino en la producción argentina y lo podemos hacer que ahora seguro en el caso de la industria de alimentos hay una potencialidad muy grande de crecer de exportar atender mercados internos y de atender mercados externos tenemos que tener productividad y competitividad y en eso tenemos que transformar una visión meramente yo diría estática en una visión dinámica adecuarnos adaptarnos adaptarnos para proteger y generar más empleo pero sabiendo además que tenemos que generar una red de contención social que proteja al trabajador cuando pasan circunstancias como esta crisis puede haber muchas en el mundo ahora con una buena red de protección social usted protege a los trabajadores sin cargarle una mochila a las empresas estas cuestiones son las que tenemos que discutir en conjunto y usar el diálogo y la negociación colectiva para ello pero entender los cambios porque si no vamos nosotros somos un gran país productor de commodities de materias primas pero mi industria la industria de alimentación es la industria de transformación por excelencia agrega valor ahora para eso necesitamos trabajar juntos trabajadores y empresarios y entender los cambios y la dinámica de estos tiempos Daniel muchas gracias por haber estado acá en 14bis seguramente en otra oportunidad lo volveremos a molestar gracias por su tiempo ha sido un gusto buenas tardes pasó Daniel Funes de Rioja vicepresidente de la Unión Industrial y titular de la Copal acá por 14bis gracias apocalipsis besito consiguïa sopló un vendazal en el corazón de la ciudad